Así es muchachas, nosotros estamos preparados para hablar sobre un tema muy importante hablando sobre salud. Como ustedes ya mencionaban, se trata acerca de lo que es las lesiones musculares que podría provocar el exceso de carga de peso. Pero saben que también es muy importante mencionar que no solamente la gente que va al gimnasio, pues también hay personas que se dedican a hacer levantamiento de bastantes cargas. Por ejemplo, la gente que trabaja en el mercado, por ejemplo, que vemos que van cargando quintales de diferentes productos. Entonces, vamos a hablar un poquito más sobre esto, obviamente con el doctor Brian Pérez, quien es un especialista en este tema y a quien yo le invito a que si usted tiene alguna consulta, perfectamente puede hacérsela a través de nuestras transmisiones en Facebook. Aparecemos como Canal 10 Nicaragua y también como Noticiero Acción 10. Bienvenido, doctor, una vez más. Gracias por acompañarnos y hablar de temas tan importantes para nuestra salud. Gracias, Anduriña. Gracias por la invitación que nos dan cada miércoles para hablar de diferentes temas de salud, ya sea musculares o ocio o muchas veces emocionales también. Las contracturas musculares por exceso de peso hoy día son bastante cotidianas y bastantes comunes y de hecho esto se está presentando demasiado en pacientes jóvenes. ¿Qué es lo que nos está predisponiendo o qué está predisponiendo a los pacientes a desarrollar estos tipos de enfermedades? Es más que todo la negligencia con los excesos de peso. No solamente están inflamando los músculos o los cartílagos, sino que también están afectando la parte ósea, las articulaciones, ya sea la rodilla o los hombros, que son los que más predisponen a presentar enfermedades o a presentar inflamaciones o también los pacientes están inflamando demasiado los tendones. Estos tendones nos ayudan a fijar bien la articulación. Hoy día los pacientes están cargando demasiado peso o en los gimnasios, por ejemplo, están cargando 40, 50 libras en uno de los brazos y esto es una negligencia. ¿Por qué? Porque ya vienen e inflaman los tendones, presentan tendinitis o muchas veces en grados más avanzados hasta desgarren. El problema aquí con los pacientes que practican ejercicios de pesa es que se les dificulta a ellos el reposo. Ya tienen un estilo de vida de que, por ejemplo, de 7 a 9 van al gimnasio y este estilo de vida cuesta para ellos detenerlo, por así decirlo. Entonces, el problema aquí que tenemos nosotros es el sobrepeso que está, el sobrefuerzo y el reposo que no lo están teniendo. De hecho, en clínica hemos tenido pacientes que se desgarran uno de los brazos, uno de los hombros, uno de los tendones y siguen yendo al gimnasio, no usan ese brazo, pero sí están usando el que estaba bueno, siguen haciendo sus pesos cotidianos sin estar predisponiendo a molestar más el que ya estaba enfermo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros hacemos algún tipo de ejercicio, liberamos hormonas y estas hormonas inhiben el dolor. Entonces, ellos refieren que cuando hacen ejercicio el dolor disminuye, pero posterior a cuando ellos enfrían, este dolor se vuelve más agravante. Que lo tratan con algún analgésico, pero estos tipos de analgésicos lo único que van a hacer es tratar de disminuir el dolor por horas, 3, 4 horas y después este va a volver a como comenzó o incluso más agravante que es como estaba antes. Sí, hay algo que pasa creo yo también en el gimnasio de que, como usted decía, empiezan a hacer bastantes cargas de peso, pero entonces ellos dicen, bueno, pero es que mi cuerpo ya me está pidiendo más peso, entonces le agregan más peso. No, es que me falta y tal vez el músculo ya se ve bastante desarrollado y tienen, como usted dice, esa rutina diaria, esa disciplina de levantar todos los días, de salir al gimnasio y de levantar pesas. Entonces, en ese caso, ¿qué pasa cuando ellos lo exceden? Ya hablaba usted acerca de la tendinitis, también de los desgarros musculares. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? De solamente aplicar analgésico, como usted dice, y venir y reposar esa parte del cuerpo que está lesionada y continuar con esa rutina. Por lo general, cuando es un problema de tendones, cuando se inflama el tendón o hay una fisura, esto solo va a sanar. 15 días de reposo o un mes y ya esto sana, esto solidifica, solda, por así decirlo, el tendón o la fisura que está y ya el paciente vuelve a un estado normal. El problema es de que también influye en muchas cosas. Por ejemplo, la posición al dormir, hay pacientes que duermen y predisponen más el brazo, por así decirlo, de ese mismo lado y por ende esto evita o pone un poco más lento la mejora. Hay que recordar y hay que enfatizar que no por cargar 200 libras, 100 libras, nos vamos a ver con mucha masa muscular. Ya la masa muscular viene definida, a menos de que los pacientes estén ingiriendo algo extra o algo, por ejemplo, proteínas, que es bastante común hoy día, que las están tomando ya sea en leche, en agua o incluso en pastillas, están tomando bastantes proteínas para que la masa muscular crezca. Esto sí les va a dar lo que ellos están buscando, si van a haberse pompeado o musculosos, por así decirlo, pero posteriormente al limitar o al detener estos medicamentos que están tomando, esta masa muscular va a volver a donde estaba porque ya nosotros venimos con nuestra masa muscular genética, por así decirlo, ya que el cuerpo ya la trae específicamente. No solo los ejercicios de pesa pueden llegar a predisponernos o a lastimarnos los músculos, hay ejercicio o como usted estaba diciendo al comienzo, hay trabajo de carga, por ejemplo, como usted dijo, en los mercados se ve bastante, los pacientes que cargan sacos, ya sea de maíz, ya sea de frijoles, de arroz, cargan demasiado peso y ellos comienzan a predisponer. De hecho, cuando se carga demasiado peso y se sobrefuerza la columna, muchas veces producen o desarrollan una enfermedad que se llama escoliosis, que es un desvío en la columna y esto los pacientes no se dan cuenta o hasta que suben de peso o hasta que vamos un poco más adultos, vamos presentando síntomas ya de dolor en la parte lumbar, en la parte baja de la espalda y estos dolores ya vienen con irradiación, se mueve al pie, arde el pie, con algún tipo de analgésico calentando nuevamente, esto les disminuye, pero posteriormente esto vuelve. Esto es por la mala práctica, incluso hay pacientes con escoliosis, con desvío o con algún problema en la columna que cargan demasiado peso y esto está predisponiendo al paciente a que posteriormente, en unos 5 años más, la columna haya perdido movilidad, por así decirlo, fuerza y haya desarrollado muchas más enfermedades que anteriormente, ya sea por la edad porque estábamos jóvenes o por X o Y emotivo, no habíamos desarrollado síntomas, pero ya con el tiempo comenzamos a desarrollar estos tipos de síntomas. En el caso de la escoliosis solamente puede pasar, por ejemplo, a la gente que levanta bastante carga en los mercados, pero también, por ejemplo, pasa con la gente que levanta mucho peso en los gimnasios. ¿En qué momento usted puede dar cuenta de que efectivamente pudiese estar frente a un tipo de esta enfermedad? Y no solamente, como ya hemos reiterado, el tema de las relaciones en los músculos. Sí, estos problemas óseos principalmente preocupan cuando comienza, porque el primer síntoma es el dolor, la limitación. Siente muchas veces en las pesas, por ejemplo, el paciente se agacha, hay que tener técnicas para agacharse y cargar alguna de estas máquinas, por así decirlo, o pesa, el paciente se agacha y siente que se enllaba o siente un jincón en la columna. El primer síntoma que presentan estos problemas óseos son el dolor, la limitación que es que los pacientes toman medicamentos y ya, se les quita y al día siguiente lo vuelven a tomar. ¿Qué pacientes también predisponen a desarrollar esto? Por ejemplo, en el mercado, también enfaticemos el mercado, se ve bastante que las mujeres cargan cosas en la cabeza, caminan unas panas en la cabeza. Con frutos o algún otro producto. Es correcto. Entonces, esto nos predispone a sobrecargar la columna, sobreforzarla y desarrollarnos un desvío. Pero también hay trabajos pesados como los albañiles, que cargan el cemento en el hombro, no necesariamente tiene que ser en la cabeza, muchas veces en el hombro, o muchas veces cargan mal, se agachan mal, o la cantidad de movimientos repetitivos también puede llegar a desarrollarnos un problema óseo. Cuando se desarrolla un problema óseo en la columna, por un sobrefuerzo de carga, hay pacientes que tienen 10 años trabajando en esto, y ellos refieren, mire doctor, yo tengo tanto tiempo trabajando en esto, y hasta hoy me está presentando este síntoma. Recordemos también que la edad predispone, además, enfermedades, ya los cartílagos no son los mismos, incluso los pacientes desarrollan desgaste. Cuando desarrollan desgaste en el cuello, se ven influidas las manos también. Recordemos que los nervios que van hacia las manos, o que gobiernan las manos, vienen desde el cuello, o los que van hacia los pies, vienen desde la parte baja de la espalda. Entonces, ya con la edad venimos desarrollando esto, venimos desarrollando esto, y no necesariamente ejercicios de pesa también. Hay adultos mayores que desarrollan esta enfermedad cayéndose, cuando caen sentadas, recogen la columna, y desarrollan la enfermedad. Ya el dolor es bastante fuerte, se mandan a hacer exámenes de laboratorio, radiografía, si sospechamos que algo óseo, y nos damos cuenta que tenemos un problema, un desvío, o un desgaste ya en la columna, que de hecho ya el desgaste, o el desvío, solo se trata el síntoma, no se puede reestructurar la columna nuevamente, no se puede volver a poner la columna en la posición que estaba, a menos de que sea cirugía. Esto es con sus diferentes riesgos, pero sí se ayuda a controlar el dolor que ellos están sintiendo. Ya la calidad de vida no es la misma, ya no pueden estar cargando peso, ya no pueden, incluso hay pacientes que tienen problemas en la columna, ya sean musculares o sean óseos, que barrero lampasear les afecta, y ellos sienten, uno les limita ciertas actividades, mientras se está tratando esta enfermedad, pero ellos sienten, medio me sentí bien doctor, y comencé a barrer, comencé a lampasear, y el dolor se volvió a activar, vuelven a activarlo, por el mismo golpe que da, ya la calidad de vida no queda siendo la misma. A mediano plazo, a largo plazo, ¿puedes darte cuenta de las consecuencias que esto puede tener? ¿O qué pasa? ¿Puede estar al instante simplemente con tener el síntoma, como usted ya decía, del dolor, y que muchas veces se atiende nada más con analgésicos? A largo plazo, el paciente se va dando cuenta, porque el analgésico no va llegando, entonces, ¿qué ocurre aquí? Viene el paciente, y comienza a tomar diferentes tipos de analgésicos, X o Y, el que me dijo la vecina, el que toma mi abuelita, el que me dieron en la farmacia, y ellos van notando que ninguno de estos tipos de analgésicos, están haciéndole efecto, si se lo quitan, como dijimos anteriormente, dos, tres horas, pero este dolor vuelve a agravarse. En el momento de que ellos sienten que el dolor disminuye un poquito, entonces, ellos comienzan a desmandarse, por así decirlo, ellos comienzan a hacer actividades que pueden agravar el dolor, cuando el efecto analgésico pasa, este dolor vuelve incluso más agravante, que como lo tenían anteriormente. ¿Qué pasa con las rodillas, por ejemplo, también? Porque vemos que en el caso del levantamiento de peso, de pesas, también están bastante expuestas, usted ya decía, en el caso de la técnica, a la hora de levantarte, cuando, por ejemplo, haces piernas con sentadillas. Sí, hoy día, las rodillas están teniendo, están desgastando las rodillas, de hecho, nosotros en las rodillas, tenemos un líquido, que es el protector de las articulaciones, y el sobrefuerzo, o la cantidad de pesas que están haciendo los pacientes, de peso, perdón, están sacando este líquido de las rodillas, aparte de que están inflamando los ligamentos, que nos ayudan a fortalecer. ¿Qué es lo que pasa aquí? Muchas veces hacemos ejercicio para fortalecer la parte muscular, de la columna lumbar, y debilitamos la parte ósea también. Incluso hay pacientes que han llegado a clínica, esto en las mujeres, porque esta enfermedad se ve más en las mujeres, que han tenido esguince anteriormente, pero como ellos fortalecieron la columna lumbar, y han quitado un poco de fuerza en los huesos, ya sea del tobillo o de la rodilla, entonces vuelven, estaban cargando peso, y vuelven a desarrollar, o vuelven a romper estos ligamentos, y vuelven a presentar el esguince. También recordemos que el esguince vuelve, les regresa a las mujeres, por falta de fortalecimiento, no tienen el debido cuidado, no tienen la debida terapia, entonces esto les repercute, les repercute, les repercute. Cuando están en el gimnasio, y comienzan a hacer peso, este esguince vuelve a fisurarse, el ligamento de la articulación, del tobillo, y vuelve a presentarse el esguince, ya se ven moraditos, o ya sea en las rodillas, hay pacientes que las rodillas se les inflama, pero no obstante, no dejan de cargar peso, les duele, y es lo curioso aquí, que están presentando el dolor, están viendo que las articulaciones están inflamadas, pero les cuesta tratar de disminuir la cantidad de peso, o reposar, es bastante curioso esto, más que todo en estos pacientes que hacen pesa. Doctor, sus últimas recomendaciones para nuestra teleaudiencia, en el caso de cuidar un poquito lo que es nuestro cuerpo, obviamente sabemos que lamentablemente hay trabajos que nos obligan, ¿verdad?, a tener un poquito, no pensar tanto en cómo a largo plazo esto se puede afectar, pero las recomendaciones que ellos pudiesen tomar. Una de las recomendaciones es hacer ejercicio previo, hacer calentamiento, con un debido calentamiento, y avisar por así decirlo, esto trabaja a nivel neuronal, que se le va dando como un aviso al cuerpo, de que va a entrar a hacer ejercicios pesados, entonces con un debido calentamiento, evitamos que nos esté dando los guinces, que nos estén dando fisuras, que los tendones se estén inflamando, un debido calentamiento previo, y hacer los ejercicios normales, no automedicarse, no tomar la pastilla que dijo el vecino, no tomar la pastilla de la abuelita, siempre buscar a los especialistas, porque una enfermedad diagnosticada a tiempo, puede ser reversible, o podemos ayudar a que el dolor no se desarrolle completamente, pero si ya el paciente llega después de dos años, seis meses de haber presentado este dolor, entonces ya ahí es donde se complica muchas veces la rehabilitación del paciente, muchas veces las articulaciones solidifican, calcifican, y esto cuesta mucho volverla a rehabilitar. También lo invitamos, hay pacientes de que se bañan posterior al gimnasio, evitar estos cambios de temperatura brusca, porque esto inflama también nuestros tendones y nuestros músculos, tenemos que cuidarnos, y tener una dieta saludable, también no sobreforzarnos en el peso, que es lo que más está influyendo hoy día, en tener estas debilidades musculares y óseas. Los invitamos a que nos visiten, en Clínica de Medicina Oriental Altamira, estamos ubicados de la Clínica Don Bosco, una cuadra al sur, cuatro cuadras arriba, ahí veremos la forma en que podemos abordar la enfermedad, porque la mayoría de los pacientes que ya llegan, ya tienen más de tres meses de haber desarrollado estos síntomas o la enfermedad, entonces para ver de qué forma abordarla, y de qué manera poder ayudar al paciente, a que se vuelva a reincorporar a su estilo de vida anterior. Gracias Dr. Brian Pérez por esa información tan importante, esperamos que usted haya tomado nota, para evitar obviamente este tipo de lesiones, a la hora de hacer levantamiento de peso excesivo, y aparecían los números telefónicos del doctor, para que usted pueda hacer su consulta de manera privada. Corte comercial, enseguida regresamos con más de Acción 10 en la mañana.